¡Suscríbete! 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 Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las menores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores ¡Súbelo, que esto es barrio fino! Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No derrime cuentas a nadie Tenemos que ir yo a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No derrime cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' creer ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! Cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que paso, paso Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe te devorí, si no tienes experiencia de enamorar Una especialista, a la que te ponga ella la vista Para hacer quicera, una mensurista, que se es maliciosa Yo que la trate con una diosa me engaño Y ahora me llama como loca Preseda, dale, preseda Si ya no estamos, la mujer me garcía Preseda, dale, preseda De poco solo vi, te gusta india y arquea Preseda, dale, preseda No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo, mamá Preseda, dale, preseda Ahora tú te lo pasas porque otra me desea Y esa noche contigo me pasé Pero yo me seré que te debes a nadie Y tú, fallaste Y tú, fallaste Pero es tarde Lo que pasó pasó entre tú y yo 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 Preseda, dale, preseda Si ya no estamos, otra mujer me garcía Preseda, dale, preseda Dale, preseda Que papas solo vi, te gusta india y arquea Dale, preseda Dale, preseda Dale, preseda No dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo, mamá Preseda, dale, preseda Ahora tú te lees pa' que otra me desea Dile Yo soy soltero, Mike, y tú, preseda Yo saco otra baila y tú, preseda Tú pones en to'l lado y me preseda Si tienes tú en to'l lado y me preseda Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó pasó entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale boca a la mujer Pero ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llámale boca a la mujer Pero ella me leva Yo fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Romper con esa nena que me dice Te va si te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería la moda Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase de moda Me quise maquiar mismo cielo Me quise maquiar la estrella Vamos por ella Lo nuestro la echaste por suelo Por el piso, mano Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me leva Tu cama le toca mujer Pero ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Tu cama le toca mujer Pero ella me leva Oh, 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 oh Pero ella me levantó Hey, 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 hey Pero ella me leva Llora, nena, llora, llora Mi tema como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué sería la moda Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase de moda Te quise maquiar mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Vándole Lo nuestro la echaste por suyo Por el piso maquiar Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de boca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de boca mujer Ella me levantó Ella me levantó Y sale mi dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy duro es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón Existe medicina Doctoreña aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos Casi no siento mis palpitos Arrestaste que venga la paramédico Necesito que me deje un electro shop Ey, de tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje Que respira su boca boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que a ti te necesita Ay, hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido El dolor Tiene la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ve que estoy sufriendo Lo que es muy duro Es la prueba Y abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Quédate Hey, dale alivio a mi alma Inyectate calma Quédate Hey, que tú no ves que por tu amor Yo me muero más Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas Las olas que florecen Sin ti yo no vivo Sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema Se queda sin verso Sin ti me ilumina La estrella en mi universo Mis inovitales Más disminuyéndome Por favor Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y salen a mi dos Come on Música Música Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo Come on Dan ¡Oh, oh, 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 oh Da! ¡Big! ¡Oh, oh! Da! ¡Oh, oh, oh, oh! Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambio el destino Y quédate conmigo Porque no soporto líder Con amor a la distancia Fortalece la confianza Termina siendo una odisa Hacia la razón Pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré Con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Y cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre Que viene en el espejo Me dijo deja que vueles Que se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas Dame un beso Yo aquí te tengo Yo aquí te tengo Porque si te quiero Porque si te quiero Sigues ahí Aquí te tenho A que te pego, a que te pego, a que te pego, a que te pego, sigue el huevo y este es pego yo Pues síguelo, pues síguelo, pues síguelo aquí en la zona Pues síguelo, pues síguelo, pues síguelo juguetona Pues síguelo, pues síguelo, es que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Ponte hoy y que azotea la batería Ritmo bestial que te pone bien a tía Suena el timbal, raca, ca, 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 can, can Tuelvo tambornando rapa, pam, 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 al alma Porque está prendida la azotea Juega la jicotea, pa' que suelta, agobotea El fuego del Caribe, no hay que lo esquive El mundo es pero el reggaetón se vive, no pares Prende, 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 prende ese marón Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese marón Prende, 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 prende Échale pique, échale pique Doctor Cari tiene la cura, si tú quieres que te medique, man Échale pique, échale pique Hasta abajo, pues ya me vi, y esto es sencillo, no me complique Prende, 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 prende aquí en la zona Prende, 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 juguetona Prende, 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 el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Tengo 24-7, respiro Esto me lo vivo y de la calle me inspiro Seguimos peleando, en la cima vacilando Legítimo el sol, por eso de fecha no expiro Las nenas en el mundo están moviéndose Los de las nenas me llamaron, reportándose Que hay un ritmo pegajoso Supercomanioso Que pone a la cata, suelta y a un perro rabioso Prende, pende, 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 pende ese mago Prende, pende, pende, prende, prende, pende Prende, pende, pende, pende ese mago Prende, 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 prende Prende, 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 prende Persíguelo, persíguelo, persíguelo aquí en la zona Persíguelo, 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 juguetona Persíguelo, persíguelo, aquel río, persíguelo, aquel río, persíguelo Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va a surgirnos cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo, sé que tú andas buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levántalo Voy a dejarte mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquidos Yo no soy timido, ahora abuse el bully Coloco el millón puesto pa' morderte el bully Remedio de detención de guapa, salte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la poli Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah Duro, yeah Duro, yeah Duro, yeah Duro, fire baby Yeah Recuerda que soy una tierra de esa por naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así en el juego tú no entiendes ¿Cómo te gustan los problemas, qué? Si lo buscas te quema Porque yo tengo el fuego que te prende Porque yo tengo el fuego que te prende Si lo buscas te quema ¿Cómo te gustan los problemas? Así en el juego tú no entiendes No te ilusiones, ¿qué? Mundo con malas intenciones, yeah Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase Y ahora se va Y ahora no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, carguete Y le caigo atrás Le caigo atrás Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano Va a regresar a la disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Carguete, carguete Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Ven conmigo Y pongas en la mente que llegué, señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieran, me favor Igual esa carterita Que la casa envíe hasta la mesa Vita para toda la belleza Vamos que la noche ahora que empieza Le damos otra pieza Esto es pa' que mueva todas las piezas Duro de los pies a la cabeza Sigue Ay, mami, ven conmigo Ay, mami, ven conmigo Yeah, 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 yeah Gotta go, gotta go, yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Preparen, mami, ven conmigo Tranquilas, kinga pudo Los de la NASA Estamos en la casa Síguenos Dale, muévelo Como duro Haceno Dale, muévelo Como duro Haceno La rumba está buena, morena Echa pa' que pa' que zumba Con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompese, rompe, se rompe, duro Raca, ataca, ataca Vamos robando, pecho, saca, saca la fiera Los que daos se van para la sierta En este party hacemos lo que quieras Pues lo duro estamos en la fiesta ¡Despierta! La rumba está buena, morena Echa pa' que zumba Con todo lo que tenga Y ataca, ataca Rompese, rompe, duro Raca, ataca, ataca Vamos robando, pecho, dale O paca, ataca It's so good, cause I'm so good Tomando ma' gata pa' que Tiger Woods I'm so hot, ilumino el spot Fresh and clean Y seguimo' en el top floor Baby, you know this is Candela right here King Daddy Hey, mami, ven conmigo Es muy temprano, va a regresar al disco Yeah, 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 yeah Mami, ven conmigo Cargueter, cargueter, quédate conmigo Yeah, 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 yeah Justi y Git Tú-Quédate en el 마음 Tú-Quédate en el turbo Tú-Quédate en el turbo Tú-Quédate en el turbo Tú-Quédate en el鬆 Tú-Quédate en el turbo Es muy temprano, ahora puedes hacer L Jong-!. Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo Yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así Pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba Deja que te lleves hoy por hoy Al amor, todo el mundo le debe Pero le saltamos bailando Seguimos cantones Quien a quien nos pare Quiero saber el mundo Aquí un minuto es una hora Y una hora es un segundo Tú eres hielo Yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así Pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así Pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Lo que hay es Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Lo que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo Vuelvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo Yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así Pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale, no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limón Nos fuimos, güey Vamos, cobriner Llevo el tiempo Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limón Rito Rito está como, como, pa' Como, pa' Como, pa' rumbear Pa' pasarla caliente Toda mi gente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Sinta como, como, pa' Como, pa' rumbear Va bailando caliente Del pal y de frente Nos favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Súbela, bájala Y ponle abajo Pásala Suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así Que este party no tiene fin Hasta y vamos, brinca La casa con tela Canta la suela Sunde esa tela Así que me paso Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena Que Oh, eh, oh Mano arriba Yo la vuelta a la vena Yo, 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 yo Seguí mandando la mano En el centro Vamos, cogen el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el limbo Que guay, controlándome Vamos, cogen el ritmo Cintura, rodilla, al piso Baja y pasa el limbo Yo, bony Listo Listo está como, como, pa' Como, pa' Como pa' rumbear Va, pa' pasarla caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Listo está como, como, pa' Como, pa' Como, pa' rumbear Va, baila en lo caliente De pali y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Bailando así es que me gusta Como la cintura Ritmo se ajuste Que me tiene loco Tasta soltura Ese movimiento es una dulzura Uva No importa las banderas Se formó el sal pa' fuera Aquí cabe tú el que quiera No lo pare ahora Dime Oh, eh, oh Mano arriba en hora de Sub, sub, sub Oh, eh, oh Saca y mata la mano Desespera Llegarán llegando de arriba Gozando la temperatura Yo te vi bailando en língua De marica puesta en la esquina Y de pali y de bocina Si todos llegan por el ritmo Porque el calor No puede estar como, como, pa' Como, pa' Como, pa' Para pasarla caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Y el calor está como, como, pa' Como, pa', como, pa' No es cierto No baila en lo caliente De pali y de freno No es cierto No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Sub, sub, sub Más, más, más Me encuentro en la disco Y no sale el sol Vaya Y como quiera hace mucho calor Cuando tú me voy a llamar Me gusta mucho Es cuando el alto Se te sube la cabeza Por las nubes, tú ves Y así la pasamos Mucho mejor Cuando tú me voy a llamar Y la pasamos muy bien Sin inquietudes Tengo lo que tú quieres Que aquí no te apures Tengo el poder pa' ser Al que tu cuerpo sude El dueño de la música Que tu puri sacudes No lo dudes Que te busque a tu casa mañana Y te quede conmigo El fin de semana Estoy loquito Por dañar tu mente sana Y por la noche contigo Rompe la cama Mami Si tú te pegas Y yo me pego Sabes tú Que a fuego La pasaremos Digo Mami Ven que te invito A un juego En mi cuarto De montarte como Lego Dentro de la disco No sale eso Vaya Y como quiera Hace mucho calor Cuando tú me voy a llamar Me gusta mucho Cuando el alcohol Se te sube la cabeza Por las nubes, tú ves Y así la pasamos Mucho mejor Cuando tú me voy a llamar El dueño de la música Cuando escuché la pista suave Se descontrola Porque el riguetón La pone grave Cuando llora Rosa Yo me pongo peligroso Si hablamos de San Dunga Todos los trucos ya lo sabes Ahí, ahí, ahí Tú me seduces con ese movimiento Mami dale ahí, ahí, ahí Bailando puedes sentir mis pensamientos Y me pide Como ella lo pide Como que le gusta Que eso pasa siempre Te cuyo lo quiero Mami me lo pide Como que le gusta Se apara el mundo Cuando estoy guayándote Dentro de la disca Cuando sale el sol Vaya Y como quiera Hace mucho calor Cuando tú me voy a llamar Me gusta mucho Cuando el alcohol Se te sube la cabeza Por las nubes, tú ves Y así la pasamos Mucho mejor Cuando tú me voy a llamar Si tú calientas conmigo Ya con que la presión te suba De qué vale que estés con él Si siempre vives en duda Si cuando te beso en el cuello Me empiezas a sudar Así que decidete ya Te enganmigo Y salía de esa confusión Te enganmigo Termina lo que ya empezó Te enganmigo Y salía de esa confusión Te enganmigo Termina lo que ya empezó Amor prohibido Besos prohibidos Estamos compartiendo El mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobras sentido Para ti no tengo un negativo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama del crucero Pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajeros Si está pasando es suficionero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea llega no importa donde Se mueve de la mente y con él estarás fiel Conmigo te sientes libre Y por eso le eres sincero Vámonos y se haya de esa confusión Vámonos y se haya de esa confusión Vámonos y se haya de esa confusión Estoy seguro y es peligro Esto es dulzura y es castigo Esto siempre es una perdición Lo que yo empiezo lo termino Que ella juega en el camino Como quiera pide misión Avancé a la silla Ya saqué la silla Más piña dorada viendo como el sol Tu piel la martilla Mi primera dama Cosas del panorama Que es que tu papi seguía Buena sexo, mi regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo, tu consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea, ya no importa a dónde Vámonos y se haya de esa confusión Vámonos y se haya de esa confusión Vámonos y se haya de esa confusión No lo piense más, bebé Pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy Y ya todo así me voy No lo piense más, bebé Pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance Oh, esa no hay otro chance Tu daddy se reporta Y te va a dar un buen avance Será rico el romance Ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby Sigue mi camino Tengo lo que quieres Que yo estaré aquí Poniéndote a besos Sólame conmigo Chula te lo digo Sólame ver el amanecer Poniéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto Solo te pido una noche Y ya la aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance De mi tan sola que no me concentraba No quiero tanto Solo te pido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu rufián, mami El de los tiques es el millonario Te busco de noche Te sacan pasear en el coche Te quito el broche Ven y hagamos un derroche Dale, aprovecha el chance Tu nota que te canse Yo no voy a parar, mamita Ven, hágame un romance Soy lo que necesito Y lo más que desea Rotea Deja andar conmigo Pa' que todos te vean Y sígueme camino Tenga lo que quiere Que yo estaré aquí Comiéndote a besos Sólame conmigo Chula que lo digo Sólame ver el amanecer Comiéndote a besos Yo no quiero volverte a besos Yo no quiero volverte a besos Te lo digo Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare No, 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 no No son iguales Ponme que ya son rivales Pero no las compare Mey, la nueva La nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex Turo La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventes Las nueve es que ya no son las mismas, una coja es una de silencio, la otra es una estrella sin carisma, la nueva se enchima, por su celo ya me lo confirma, la otra celebra como lacrisma, dale que seguí, vivo en mujeres es un solo camino, pero hoy con esto yo termino, el tiempo que nos dimos, me puso claro cual es mi destino, damos el día porque no volvimos, oye, yo no volvimos a ver, la que yo tengo ahora me sé. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé, no, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, me entiendo, lo digo otra vez. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Los de la NASA, nueva Queen, para King, WD, el hombre más cliente por la revista Times y CNN. Tú puedes cloniarme, pero no tienes mis genes. En resumidas cuentas, esto no es el más que suene. Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene. Pa' que la botella me decime cómo comienza a peliculiar, como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me fui para el espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat. Del hombre clutch que necesitan los Miami líderes famosos. Sí, sí, me han hablado de ti, tiene nombre y apellido. ¿Quién? Mr. WLB, ¿viste? Soy el rey de los views. Tú, me, por ocasiones vígeno, sobrepasan mis previews. Con mi carro new, por el avenue, voy gritándole estos envidiosos. Fuck you, yeah, no. La flota bien activa, de Ferrari, Cadillac, con mafulo de Tequila. Somos en la calle de la autoridad, siento el peso de mi voz. Con Chivete llevo el boss, para los business soy veloz. Y en la tarima de Andrew Ross, tu combi no vale ni un tenis. Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis. De Europa, Sur, América y USA. Nestecia, el disco duro, lo quiere hasta Bill Gates. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Júbal, leblón, escripicio. A él, ya estamos bailando a la disco. Muchas botellas como bien a disco. B.I.B., mucha pala, mucho gisto. Júbal, te dice como más cambrón que se haya visto. Again. Comandante la brea. Las nenas siguen sueltas. Se juntaron los dos. Las nenas siguen sueltas. The Big Boss. Y en la disco échale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, pa' que el movimiento salpique. Echale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, chale, 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 pique. Oye, esto es solamente práctica gérmica. Más cintura pique, pa' que te ubique, ma. Tú sabes que yo soy así. Ando con los moza y vete, pa' que sea quiete tu combo. Ya, loca ya, descará. Echale pique, pa' que se ponga desesperada. Pa' que la cara se le ponga colorado, sudada. En hueca con dembo, chula, no te quite. Echale pique a tu cintura, pa' que con esta pinta repique. Que el dembo se sienta, no mienta más. Música que te alimenta. Yo muy estaría en que yo esto se hace. Y en la disco échale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, pa' que el movimiento salpique. Echale pique, pa' que la cintura repique. Echale pique, dale, echale pique. Pero parle 747 aterrizando en la pista. Parle gata suelta, piel lista. Escuchando el ritmo y el bajo. Métale pa' arriba, ma, y metale pa' abajo. Estamos rompiendo el piso, tu pelito alisado. Se convierte en rizo, estamos bien sudados. Se dimos activa, wey. Es como si quieres arranquea, wey. Subas las botellas en el VIP, mami. Este es el Ziggy Daddy Yankee, con el yo me escupiendo en plomo. Bien grillados somos, le quemo arriba como Tony Romo. La esquina está oscura pa' ti y pa' mí, así que prepara el pantalón. Olvida a todo el mundo y síguelo ahí hasta que salga el sol. Llega el disco, chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique. Pa' que el movimiento salpique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Dale, chale pique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Pa' que el movimiento salpique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Dale, chale pique. Los que comandan en la brea, la cosa se puso fea. Ea, maíz, saldonguea. Daddy Yankee, yo moda, no le espera. Daddy Yankee, yo, yo no paro, jactita. Nunca antes he visto, pa' aquí estoy listo, ma. Oye, esto es el remix. Yo, daddy, yo ando como un psicólogo. Menes, los de la NASA. Al que no le gusta el caldo se le dan diestazo. Rap, 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 rap. Mamá, mamá, chale pique. Me acuerdo cuando yo te conocí. You know. Que dijiste esta noche está buena pa' hacer maldades. Me acuerdo cuando en tu cama dormí. Que dijiste que tú no podías vivir. Por eso, mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asoto. Mami, tú me vuelves loca. Mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asoto. Me gusta cuando yo te asoto. Mami, no me dejes solo. Mami, no me dejes sola. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo te asoto. Mami, no me dejes sola. Mami, no me dejes sola. Por el cuello, si pienso sobre el caramelo y si nos vamos por el cuelo, yo lo atropello. Te digan que yo tengo el caldo, piensa cacerola. Tu padre y tu madre contigo, bándalo en la bola. Yo tengo la bola que está pidiendo esa amapola. Papi, tírate ahora. Mami, no me dejes solo. Papi, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi, tú me vuelves loca. Mami, no me dejes solo. Papi, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Mami, no me dejes sola. Mami, no me dejes sola. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Papi, tú me vuelves loca. Mami, no me dejes sola. Mami, no me dejes sola. Mami, no me dejes sola. Me gusta cuando yo me asoto. Mami, no me dejes sola. 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 Gracias. 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 Gracias.